Ahora la escala misma de sol, pero tocándola en lugar de notas sencillas tocarlas en pares de notas, va así, el primer segundo y el tercer botón hacia adentro, los mismos botones hacia afuera, los botones de la hilera central 2 y 3, hacia afuera, estos hacia afuera, y vamos al sol, la diferencia es que esta pisada aquí abajo es una octava más aguda que esta, igual de este sol puedo continuar la escala hacia arriba, desde arriba es el principio, y vamos al sol. y saliendo a la escala de sol tocándola en notas pares y otra vez, una vez más y aquí continúo otra vez, la segunda octava y otra vez, la segunda octava